Bueno, este video va a ser para la canción de La Luz Roja de San Marcos, Tu Mal Proceder La canción está en el tono de Re, Re sostenido mayor y un La sostenido mayor y un Sol menor o Sol sostenido mayor mayor, mayor, menor es un Sol sostenido menor, parece es que, que va a ser aquí le voy a dar la escala de Re, de Re sostenido para que se den una idea de donde está todo viene siendo aquí Re sostenido Fa, Sol La bemol Si bemol Do Re Mi bemol De nuevo Re sostenido Fa Sol La bemol Si bemol Do Re Mi bemol Este Y ya la canción comienza así Más o menos Espero que la entienda porque lleva tres instrumentos lleva guitarra, acordeón y saxofón De nuevo De nuevo No va, no va así creo Está muy complicado ahorita que estoy grabando Y estoy este Tocándolo así Tocándolo así Tocándolo así Tocándolo así Tocándolo así El comienzo pues le dice No se alcanza a mirar Pero voy a ver Tocándolo así Tocándolo así Voy a hacerlo invertido todo Tocándolo así Y creo que así va Hice un enredadero aquí Voy a hacerlo con pura guitarra Para que no me equivoque No se alcanza a mirar Tocándolo así Tocándolo así Tocándolo así Tocándolo así Tocándolo así Tocándolo así espero le entiendan, van parando el video, lo estoy haciendo a dos notas espero que le agarren la onda, tu mal proceder de la luz roja de San Marcos y lo que no le agarren la onda, pues paren el video, vayan a tomar agua, regresan y lo vuelven a ver y a lo mejor así le encuentran, ¿sale? esta en el tono de Re sostenido mayor, La sostenido mayor, lo estoy haciendo invertido todo y un Sol sostenido menor, ¿sale? bueno, ánimo